¡Hey! Hola a todos, es Diepe y seguimos con el Let's Play Super Mario RPG de Lins of Ten Stars. Ok, en el episodio anterior acabamos el camino de los hongos Mushroom Bay y llegamos ahorita al reino de los hongos Mushroom Kingdom, que se dice en inglés. Ok, acá, bueno, cada mapa tiene su pueblo, su pueblito, así es. Y este es el pueblo de nuestro primer mapa. Ok, nuestra primera parte del mapa, ¿no? Ok, aquí si subimos, es una familia, si subimos este huevón. Va a decir, uno, dos, tres, si practico más, piensas que saltaré como tú, Mario. Sí, sí. No te quiero deprimir, sigue saltando nomás. Basura. Ok, de aquí estos me causó bastante gracia cuando comencé a jugar. Aquí, ah no, todavía no sale. Aquí hay un, ah, aquí está. Es el río cocodrilo y usando zapatos de cocodrilo. No le avergüenza. Ok, ¿quién es? No sé. La verdad yo no sé quién ha sido, ahí ha estado ahí todo, en todo el juego siempre dice cosas diferentes cada vez que avanzamos el juego. Y no sé quién será, si ustedes saben, me pueden decidir si serían muy amables, se los agradecería bastante. Ok, este es el hotel, el cual nos dice por qué, ya, y nos cuesta tres monedas. El cual cuando dormimos obviamente nos recupera, el cual ya expliqué. Acá arriba que había, ok, ok, una caja que no voy a grabar porque no me es necesario. Y, bueno, en esta casa no hay nada. Y acá, ok, este es, a esta es la tienda, nuestra primera tienda en todo el juego. Mario, qué grata sorpresa. Un diente de Frogfusius está corriendo por toda la ciudad, pero no lo he visto. ¿Quién es Frogfusius? Oh, comprarás, ¿qué estás buscando? Ok, y ahorita no voy a comprar porque ahorita nos van a dar un poco de monedas. Así que voy a ahorrar, me encanta ahorrar. En la guerra no ya, pero en este juego sí. Ok, este huevón, no voy a decir, párate delante de mí. Ok, ahora salta. Ok, sí, y es una flor. En este mundo hay cajas secretas, usa tu habilidad de saltos y encuéntralas. Así es, hay cajas escondidas. Y acá arriba hay otra, pero tenemos que hacer, nos tenemos que subir en la cabeza a este huevón. Que es un poco complicado porque, que yo sepa, haciendo esto, se viene contra nosotros, claro. Tienen que saltar contra la pared y mirar al otro lado y ya, sí. Bueno, era otra flor. Ok, y ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me olvido de algo? ¿Me olvido de algo? No. Ok, entonces, ah, aquí hay un cofre escondido. El cual ahorita, en este juego yo voy a sacar todos los cofres, ¿ya? Pero ahorita voy a grabar, porque si no, la voy a cagar y este cofre solo se consigue una vez. Hay una oportunidad para conseguir este cofre y no lo quiero cagar. No la quiero cagar toda. Ok, ahorita voy a grabar. Un momento, por favor, ahorita regreso. Listo, ya grabé y mi cofre va a tener que estar asegurado, sí o sí. Ok. Mario, ahí estás. Le informé al consejero. Te esperaré en el corredor. Muchachos, deseenme suerte. Vamos a ver si lo hago en una. Ya está. Ok. Y aquí tenemos una frog coin, una moneda de rana. Que es una moneda verde. Y abajo dice, monedas de rana. Ok, estas monedas nos van a servir más adelante para comprar cosas especiales. Que nos van a ayudar bastante, se los aseguro. Y es muy bueno. Son muy buenos los objetos que nos darán a cambio de esas monedas. Así que recorre el link, tenlas. Ok, entramos. Y el debercito es el canciller. Señor, Mario ya llegó. Ah, sí, ya llegué. Aquí hay un bug, si no me equivoco. Ey, ey, mal camino. Siempre me dio risa esa hueva. Ok. Consejero. Mario, por fin has llegado. Oh, sí, ya llegué. Tranquila, nena. Ya estoy aquí. Escuchamos una explosión o algo en el castillo Bowser. Era tan alto que tiré esporas. Oh, my God. Oh, disculpa. ¿Dónde está la princesa? Se fue a tu casa hace horas. Tenía que venir a mi casa. Tenía que remojar mi payaso un poco. No, broma. Ay, ay. Pero no pude porque se la raptó Bowser y me cagó todo el día. Temo lo peor. ¿Pudo Bowser estar detrás de todo esto? Claro, es obvio. Bowser siempre está detrás de todo esto. Y bueno, Mario comienza su actuación convirtiéndose en la princesa y en Bowser, explicando todo en una forma muy pendeja. Esporas vivas. Nos dicen que Bowser ha raptado a la princesa de nuevo. Oh, sí. No importa. Depende de ti, entra al castillo y rescatar a la princesa. Como siempre. Ah, sí. Pero no puedo porque el puente se ha roto. Ay, Dios mío. Ok, aquí sigue explicando. Y sigue, y sigue, y sigue. Y como que me estoy aburriendo un poquito. Ya acaba. Ya acaba. Gracias. Ok. Dios, el castillo es inaccesible. ¿Qué poder terrible hará esto? Me encanta como sarcásticamente dicen, o sea, el poder de los enemigos, ¿no? Como para que te limites o te percates subiendo de nivel y teniendo cuidado, ¿no? Pero la verdad no es la gran cosa. Pero siempre me gustó eso en este juego. Me gusta bastante, ¿no? Mario, subida de pendetti. Por favor, rescatala. Claro, la voy a rescatar. Si no, no tendré sexo nunca. Mario. Ay, pendejo. Déjame irme. Casi lo olvido. No ayudará mucho, pero mejor llévalo. Y nos da el mapa del mundo de Mario. Y bueno, siempre me gustó esta parte. Me dio mucha risa esta parte. Que hace caer a Mario dos veces. Perdóname. Pero no puedo dejar de preocuparme. Ve a la bodega y prepárate para el viaje. El guardia te atenderá. Ok. Y la bodega. Yo siempre me confundí porque no explican bien. La bodega supuestamente es la de afuera. Pero la bodega es aquí. Bueno, en inglés... Es que ahorita está mal traducido. En verdad es como... Ay, no sé. Como un lugar secreto del castillo o algo así. Y bueno, es acá. Mario. El consejero me ha informado. Ven, déjame mostrarte. Ah, ya. La bóveda. Claro. La bóveda es. Ok. Entonces aquí tenemos muchos cofrecitos. El cual nos va a explicar el huevón. Ok. Es una moneda. Las chicas valen uno. Las grandes valen diez. Esta es una de diez. Así es. En el camino de los hongos agarramos moneditas chiquitas. Esas solo valían uno. Esta vale diez. Así es. Diez, diez, diez. Oh my god. Sí, sí, sí. De eso estaba hablando afuera que quería ahorrar. Y iba a agarrar esto. Y de ahí ya compró todo. Ok. Y esta es una flor. Que ya, ya, ya les expliqué yo. Y el honguito también ya les expliqué. Ya cállate mierda. Ya sé. Ya. Ahora salimos. Vuelve aquí. ¿Qué pasó? Perdón. Un cocodrilo. Con una especie de... Marshmello blanco. No, mentira. La verdad yo... No les voy a decir ahorita qué es. Pero... Al comienzo yo... De este juego jamás adiviné quién era. ¿Qué era? ¿Qué era? Primeramente. O sea, ¿no? Porque o sea, cada uno tiene... Es un animal, ¿no? Pero puta. ¿Esto qué es, weón? No sé qué es esto. Oh no. Ese reptil robó mi moneda. Bu. Sniffle. No debo llorar. Soy grande ya. Pero no es justo. ¿Qué voy a hacer? ¿What? Ok. Este... Se llama... Malo. Creo que me adelanté un poquito en decirlo. ¿Por qué lo dice? Sí, G. Estás empapado, ¿verdad? Ajá. No, recién ha comenzado a llover. No estoy tan empapado. Ya está bien. Ya estoy bien. Ya estoy bien. Perdón. No hay nada como un buen llanto. Oh sí. Es la verdad. Cuando uno llora... Uf, de fuego a todo. ¿Por qué lloré? Había una razón. Obviamente hay razones. ¿No? Animal. Mi abuelo me pidió que comprara algo aquí. Cuando llegué al pueblo... El coco... El coco me detuvo. El coco. Oh sí. Me quitó la moneda. Robó mi moneda. Lo perseguí. Pero es muy rápido. Mario, vamos. ¿Cómo te encargas de Bowser? Ok. Aquí yo siempre me cagaba la vida porque no sabía qué hacer. Pero lo que tienes que apretar es ve y saltar y mostrarle a la babosa que sabe saltar y que eres el Mario verdadero porque no te cree. Wow. No tiene oportunidad. Claro que no tiene oportunidad. Wow. Tú eres Mario. Yo sé sobre todo sobre ti. Si sabes sobre mí. Entonces, ¿por qué chucha? No me reconoces tan rápido. Oh my god. Si estoy vestido como Mario. Tengo el bigote. Tengo todo de Mario. Tengo ojos azules, ¿no? Mario tiene ojos azules si no me equivoco. Yo sé todo sobre ti. Puedes saltar más que una caja de ranas. Ok. Soy malo del lago Renacuajo. Soy una rana, puedes creerlo. Ok. Ese flor no me lo creo. No me lo voy a creer nunca, ni lo haré. No puedo saltar. Malo, ¿no? ¿Qué opinas Mario? ¿Me ayudarás? O sea, eres una rana, ¿no? Y dices que no puedes saltar. Chévere. ¿Me ayudarás a atrapar a ese maldito ladrón? Claro que sí. Pero no te he pedido que te metas en mi cuerpo, concha de tu madre. La joven rana Malo, que no parece una rana, se une a Mario en su viaje. Así es. En este juego, vamos a conocer bastantes amigos que nos van a ayudar. Así que Mario no estará solito. Malo nos ayudará. Así es. Malo nos ayudará en nuestra aventura. Y bueno, Malo nivel 2. Y 20 de 20. Ok. Ahora yo les digo. Malo tiene poder mágico muy, muy bueno. Pero su poder de ataque es una completa basura. Y su poder de defensa es muy, muy bueno también. Pero su poder de ataque normal y su poder de defensa normal son unas cacas. No, su poder... Sus dos defensas son buenas. Pero su ataque es una desgracia. Su ataque normal. Especial es muy bueno. Ok. Hey Malo, ¿qué te dio tú? Me preocupabas. Malo, espera a escuchar esto. Verás. Espera, ya lo escuché. El viejo Frogfusius parece saber absolutamente todo. Espera. Mira, lo que pasó fue que... Bueno. Robaron la moneda. Me robaron la moneda. ¿Qué? Bueno, si es así creo que no podemos cambiar. ¡Qué vergüenza! Oh, sí. Oh, pero no importa mucho. Mario aquí nos ayudará. ¿En serio? Si es así con Mario tendrás la moneda en un santiamen. ¡Claro que sí! La tendrás en un santiamen. ¡En menos que un rayo! No tan rápido. Toma esto. Te llora mucho. Y nos da un recogeme que en inglés es... Pick me up. El cual ahorita no podemos usar. ¿Por qué? Porque esto se ha supusado solamente en batalla cuando nos morimos y nos ayuda para recuperarnos. Ok. Entonces, a ver si voy... Sí. Voy a usar mi jarrón flor. Porque si no sería muy pendejo ya. Si lo dejo. Ok. ¿De ahí qué iba a hacer? Voy a comprar cosas. Sabes, hay que admitirlo. Amo este trabajo. ¿Qué me estás buscando? Ok. Ahora sí podemos comprar. Pero creo que no me va a alcanzar exacto para todo lo que quiero. Vamos a ver. Aquí vamos a comprar. Remera. Que yo me acuerdo que es... Lo que me acuerde, les voy a decir. No se preocupen. Pero lo que no me acuerde... No... Compríndanme un poco. No creo que me acuerde mucho. Remera. Shirt. Pantalón. Pants. Dios mío. Está muy caro esto. Puta madre. Debe sacar más monedas. La cagué. Ok. Clip antidote. Ah, ok. Ahora lo que iba a hacer. Que iba a comprar. Zapatos altos. En verdad quería comprar los dos. Así que voy a conseguir monedas. Y los veo en un momento. Okis. Ahí los veo. Estamos de vuelta chicos. Este... A ver. Ya compramos shirt. Pants. Y vamos a comprar los dos. Y ahorita les explico que son. De ahí vamos a comprar... Ok. Hongo no. Jarae miel. Sí. Ahorita... Hasta... El jarae miel. Siento que es más importante que un piccimiada por un recógeme. Así que... Sí. Voy a comprar jarae miel. Y jugo hábil. Que más adelante nos ayudará. Ahorita no. Porque no nos van a cambiar el estado. O sea, nos van a intoxicar. Nos van a dormir en batalla todavía. Pero para eso sirve. No sé por qué lo compran. Por qué lo venden, tío. Ah, verdad. Me había olvidado de esto. Ey. ¿Qué crees que estás haciendo? Sal de ahí ahora. Ok. Como le decía. El... El... Huabill o Ablejuice. Ablejuice. Nos va a ayudar más adelante todavía cuando nos cambien el estado. En las batallas. Pero ahorita de nada va a servir. Ok. Entonces continuamos. Ah, primero vamos a equipar. Casi me olvido. Y en armadura le ponemos remera. El shirt. Le ponemos el zapato salto que es jump shoes en inglés. Armadura, amalo, pantalón, pants. Y antirotepin. Antirotepin que es en inglés. Clip antídoto. Y ok. Ya está perfecto. Eso es lo mejor que pueden hacer ahorita. Para que no se la apartan. Y van a estar perfectos. Muy bien. Me olvido de algo o no. Ya, sigamos. Ok. Mario, señor. Traigo noticias. Lo vi. Está por aquí. Acaba de pasar enfrente mío hace un segundo. ¿Lo viste? Él se ve algo como esto. Ok, Mario. Transformate. Oh, yeah. Oh, sí. Exacto. Él me robó mi moneda. ¿Por qué no lo detuviste? Porque lo vi en mi bazuca en casa. Cielos. No me presiones tanto. Eso sí. Me dio un poco de risa también. Para hacer un juego está bien. Las bromitas que hace. Pero hay cosas que no tienen sentido en verdad. O están mal traducidas, creo. Har Har, ustedes. Bribones. Nunca me atrapar. Nunca me atraparme. Ok. Nunca me van a atrapar. Un caracol puede ganarles. Chao. Sí, la verdad. Este pendejo. Es un cocodrilo ladrón. Que le roba a todos los pueblos. Y se va como pendejo. Es él. Vamos Mario. Atrapámoslo. Así es. Entonces aquí termina este episodio, chicos. Porque ya acabó. Pero en el siguiente vamos a ver qué trama ese desgraciado. Y vamos a quitarle lo que se robó de mi amigo el marshmallow blanco. Bueno, saludos, cuídense y bye bye.